¡Lleva Godmode! ¡Lleva Godmode! ¡Nunca lo he visto! ¡Pero cuántas balas hay que darte! Headshot, 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 headshot Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con la cuenta Smurf, con la cuenta de los Chetos Y sí, me he cambiado el nombre, me llamo WhatabiesCallingMe Mola un montón ese nombre, la verdad Lo que pasa es que no soy lo suficientemente bueno como para llamarme así Bueno, resumen de la serie Jugamos contra Chetos habitualmente, pero poco a poco vamos subiendo de rango Llevamos un total de 27 victorias Estamos en Sheriff y cada vez parece que nos cuesta un poquito más Pero, según mis cálculos y la trayectoria de la serie con dos victorias El día de hoy subiríamos a Águila Lo que quiere decir que ya es un rango bastante gordo Y puede estar bastante chido Dicho esto, nos metemos a compañero Vamos a poner mapas que no sepamos y que más o menos nos guste jugar ¡Inferno cobblestone train! ¿Qué día van a meter tus dos aquí, tío? ¿Por qué no ponen el mapa de tus dos punto de A? En larga y por CT No sé, estaría guapo, ¿verdad? Juego con distintas sensibilidades en mi cuenta main Que en mi cuenta smurf Es un poco extraño, lo sé Pero es cuestión de acostumbrarse, tío A ver si vamos bien hoy de AIM A ver si lo podemos aprovechar Y lo más importante de todo A ver si tenemos suerte Y nuestro compañero Ya no aporta la victoria Pero aporta que ganemos Que estaría de pu... madre Hello, alien How are you, my friend? Eh, ha entrado, ha entrado Vamos a ver dónde son Ojo a la gente que nos enfrentamos hoy Oh, S.A. Play S.A. S.L. Thanks, man You're cool, too Uf, susto, ¿eh? Este tío tiene buena pinta Le han dicho que es buena persona Y este no tiene... Nada ¡Guau! No tiene nada, ¿eh? Estoy rayado Estoy rayado con ese tío porque... Lleva chetos No me jodas, tío No me jodas, bro No me jodas ¿A cuánto tiempo hacía que no veíamos chetos? Eres una mierda Disable Por favor, desactivatelos Por favor, desactivate esa mierda Que me das cosa, tío Me das de verdad cosita No me jodas, tío Nada, nos va a humillar, ¿eh? Nos va a humillar Y está buscando hacker contra hacker De hecho, le ha puesto Go one big one hacker versus hacker O sea... Pues nada Recordéis lo que he dicho al principio del vídeo, ¿no? Si ganamos dos partidas Subiremos el día de hoy a Águila Bueno, vamos a dejarlo para otro día Hijo de... ¿Cómo se puede ganar a este cabrón? Nada, nada Yo, o sea, mi objetivo actual Es matarlo una vez Ah, yo voy a hacer un pre-fight Me va a reventar Me parece muy lamentable, tío Encima se creerá bueno el cabrón ¿Pero qué son estas hostias? ¿Desde dónde me estás pegando? Bueno, estoy muerto Desactivatelo si juegas como un hombre Venga Yeah, alien Yeah, alien is a fucking idiot Me va a ir a través de las paredes Me va a dar unas hostias como panes De todos modos O sea, sigue reportándolo El fuego es bueno Y la piña ya ni te cuento Hola ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué cojones estáis haciendo con vuestra vida? No se os puede cantear más Mira a alien Qué guargo 55 en 5 O sea, se ha desactivado Va haciendo bunny hop Me está dando mucho Mucha cosa, eh Mucho cringe, tío Vamos a ver si le podemos pillar por aquí Plane sin hacer mucho ruido Joder Y me la pega el que no lleva chetos, tío O sea, ya es el wombo combo Alien Don't forget to report Report him, ¿ok? Tell me yes with your crusade Ok, ok, well Que no se olvide de reportarlo Yo denuncio Bueno, pues nos van a meter un 0-9, supongo Va a ser bastante simple El tío ha dicho que se ha desactivado las cosas Pero va 7-0 O sea, es la primera vez que veis algún cheto Alguno de vosotros seguro, tío ¿Qué os parece? ¿Es divertido, no? Es muy divertido Pero Cago en mi puta madre A ver, si lo que hay que hacer es rusear, pero Si lo que hay que hacer es rusear Si no estamos matando porque estoy con una puta MP9, tío MP9 contra Aka Me está pegando unas hostias Ayúdame Oye Wow Take day game, ¿no? Pregunto Con la P90, tío Te lo estás viendo O sea, de verdad No vamos a hacer ni esa ronda, tío Un arque piña Más agradable Vamos Pero que prefire, chaval Que cojones, tío So you are reported to O sea, ¿estamos locos o qué? Yes You are reported Y tanto que está reportable Vale, ya hemos visto uno Ya hemos visto dos Qué mocha ¿Me puedes ayudar? Ah, que han palmado Que ha palmado mi colega Vale, vale, vale ¿Estáis viendo esto? Lleva gotmode Lleva gotmode Brother Lleva gotmode Lleva gotmode Nunca lo he visto Pero ¿cuántas balas hay que darte? Ah Eh, put Mira eso Yeah, yeah I know, I know He's hacking And he has gotmode Tiene gotmode Bueno, chaval Él sabe por dónde le voy Lo más vasto que he visto en mi vida, chaval Lo más vasto que he visto en mi vida Gotmode A ver, mucha gente me va a decir Hostia, si es de gotmode No es gotmode realmente Es una especie de hack Que te hace ver dónde no está O sea Yo creo que es hasta mejor que gotmode En mi puta vida lo he visto, tío En mi puta vida lo había visto Así tan vasto En primera persona, chaval Lo hemos vivido en primera persona Si lo recordáis de hace tiempo Y sois muy activos en el canal Recordaréis un overwatch que hicimos Donde espectábamos un hacker Que le disparaban a muerte al pecho Y no le daban las balas Pero vivirlo en primera persona Es otro puto rollo Le habré dado 50 balas Y ni una Me ha marcado cero, ¿no? Bueno, increíble Chavales, de verdad O sea Wow Este juego is fucking broken, eh ¿Qué podemos hacer ahora? O sea Se me acaba de ir la ilusión Completamente de subir, macho Aceptamos Chavales Segunda partida Después del show Que acabamos de ver De verdad O sea Yo ya no sé lo que puedo ver El pavo llevaba Peonza Wallhack Einhack Bunihop Y el antitiros, tío Yo no sé Hostia Vaya torta Cuidado A ver si voy a ser yo el hacker Es el mismo You are the same piece of shit Hostia ¿Cómo me lo ha hecho? Venga A tu casa A tu gasity A dormir A descansar, bro A descansar Claro Claro Que si en tu colega Hacker Pues Lo que es Darlas poco y mal ¿Verdad? Uff Como juegue con el mismo Yo me rayo, eh Anisio His friend is a fucking hacker, bro His friend is a fucking hacker Es horrible, tío O sea El pavo este Dice que no Que no Que le ha metido Random Con el tío O sea Random es Aleatorio Mira lo haciendo el moonwalk Hijo de puta Mira como vuela Pero Pero hace cosas muy raras, tío Yeah, it's sorry, Bolanicio Where are you from? Let's go play together Let's try Go short Portugal Cristiano Ronaldo Let's go Let's go short Uff Que bolcecilla De buena persona Va a cargar hasta la muerte otra vez Desactivatelos Cobarde Va a ir para la larga Para intentar por lo menos matar al otro Que flash No veo nada Esa flash es buena Bueno Preparado para las hostias Nos vamos ¿Cómo puede ser que no la haya matado? ¿Cómo puede ser que no la haya matado? Otra vez me está haciendo la anti-hack ¿Sí? Go long Anisio I follow you Fast Non-stop Vale Prepárate para las hostias, hermano You go first Ok Planté bomb I cover you No le doy It's impossible to kill him Voy a agarrar la torta que me da Me cago en tu madre, tío Vaya día el día de hoy Nice tap Near side Maybe long He knows where are you So don't worry Library No es malo, tío Es que me jode porque no es malo Es que encima son malísimos, tío Y nos están ganando Pues porque, tío Pues porque nos tienen que ganar Como veis no me he pillado ni casco Me da igual Look, this shit Look, this fucking shit He did me In the last game You see Headshot 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 Incredible, bro This is so fucking incredible Si, da igual donde O sea, contra gente así Never stop, bro Just run He know where are you So never camp Can you play a round without hives? A chuparla No está su cabeza en el mismo lado No está su cabeza en el mismo lado Bye bye account Me dice Bye bye account, George Motherfucker Hostia, estoy flipando No, su colega Es que además es malísimo, tío Bueno, no te voy a piquear Me voy a volar a tu colega Headshot Joder Es imposible, tío Qué rabia me da que este, tío Que es malísimo Necesito un hacker para que le carree, tío Es increíble, tío Cabrón Con el AK, tío No me ha dado ruido, bro Bueno Míralo, tío Se pone en la puta esquina El boom walk, chaval Just wait Just wait Him Don't go He will die, bro Va a volver a poner ahí la puta cabeza Ya está otra vez ahí Que está plantándome la bomba Long Long Long, last one He will kill you Don't worry, bro He know your life, tío Go, go the fuse Joder, macho De todos modos, vaya dos que me han tocado Ha quedado mejor que yo Bueno, chavales 18-2 Lo dejamos por aquí Creo que mis energías se han ido gastando a mí Y ha ido jugando estas partidas O sea, no es lógico Os lo digo tal cual No es lógico Que dos partidas Meto que las dos con el mismo Que uno lleve unos hacks Otro pu**o nivel O sea, otro rollo Que ni le puedes dar en la cabeza Y que su colega Me diga No, es que a mí Me ha metido con el random O sea, aleatoriamente Y una po**a Si te ha invitado Y lo has aceptado Hijo de... Bueno, chavales Como siempre Esta serie va por vosotros Recordaros que tenéis que llegar a 10.000 me gusta En las primeras 24 horas Para que sigamos con ella Hasta llegar a global Y sortearla para uno de vosotros Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias!